Hoy vamos a preparar una receta de las que no deben de faltar, aunque no seamos fanáticos de la cocina, el dominio de las carnes debe de estar como una base en nosotros. Voy a trabajar con filetes altos. Ustedes pueden ir a su carnicería preferida y pedir del mejor lomo, puede ser lomo de aguja, la punta más fina, pero incluso que el corte sea alto en este caso. También escojan entre otras marcas y otros cortes. La receta se puede utilizar de diferentes formas. Lo podemos hacer a la barbacoa, como lo quiero hacer ahora. En la plancha perfectamente se hace. A mí casi nunca me gusta ponerlos después al horno para darle el punto. Una buena carne debe de estar casi roja o a término medio. Hay personas que les gusta bien cocida. Hay que preguntar eso. Si vamos a tener invitados nuestros hijos y nuestros esposos, pues ya les conocemos el gusto. Este se llama la europea porque vamos a usar ingredientes como del Mediterráneo, un poco de alcaparras, un poco de aceitunas, tocino que le va a dar un sabor riquísimo, champiñones. Y vamos después de cubrirlo con esto a preparar una salsa y lo vamos a bañar con esta salsa. En la salsa vamos a utilizar algunas hojas verdes como la menta y vamos a agregar el famoso balsámico y hacer una deliciosa poción. Bueno, esa salsa a ustedes después les puede quedar como una idea para mezclarla en una pasta, en un orzo, un risotto, sobre unas papas horneadas. Y de todo eso vamos a hablar cuando regresen y estén conmigo aquí en mi casa. Y hoy la sorpresa es que vamos a trabajar en mi jardín. Vamos a preparar unos steaks riquísimos. Si ustedes quieren una buena receta para fin de semana, esta puede ser una de sus favoritas y nos vamos a salir de lo que estamos acostumbrados. Voy a estrenar una barbacoa que me regalaron el Día de los Enamorados. Y a mi familia le encantan los sábados hacer carne a la barbacoa, papas asadas, un poco de chimichurre o chirimol. O preparamos diferentes ensaladas con chorizos. Así que hoy quería hacerles una versión. Voy a trabajar, si bien voy a trabajar en la barbacoa, voy a poner una plancha y ustedes la pueden encontrar en casi todos los almacenes donde venden utilería para cocina. Las pueden encontrar, estas planchas son fabulosas, pues las pueden poner en la hornilla de su casa también si no quieren salir afuera al carbón. Lo hago para que los jugos se recojan y no perdamos todos los jugos, el fuego bien alto. Uno de los secretos para trabajar con carne son que estén los fuegos altísimos. ¿Qué tipo de carne vamos a usar? Ustedes pueden usar lomo de aguja, carne de primera, lomo rollizo, el sirlón que dicen el corte americano o un steak algo alto como este. En los supermercados, ustedes pregúntenle a su carnicero. Las carnes varían mucho, las carnes hay que dejarlas madurar, si las veces son jóvenes o están recién matadas o recién llegadas, es mejor dejarlas madurar unos dos a tres días en la parte baja del refrigerador y después utilizarla. Que la carne se sienta suave. Esta carne casi es magra, la grasa que tiene es solo en la parte exterior, que eso nos va a ayudar a que quede más rica. Y más suave. Vamos a dejarla por aquí y vamos a preparar una especie de pasta que vamos a hacer para untarle a la carne. Vamos a utilizar anchoas y esto le va a dar estos filetes de pescado de anchoas saladitos. Le van a dar un sabor delicioso, les va a encantar. Le vamos a poner unas anchoas. Voy a utilizar el mortero, pero ustedes pueden hacerlo en cualquier recipiente hondo que tengan en casa. No voy a usar el aceite de la anchoa. Las anchoas después las pueden usar también para poner sobre pizza, para hacer una ensalada César mezclada con mayonesa y parmesano. Le pueden dar muchas utilidades a sus anchoas. Aquí en mi casa a la mitad nos gustan las anchoas y a la otra mitad no. Pero ya cocinadas así ni se sienten, son riquísimas. Y hoy le vamos a poner ajo. Vamos primero a machacarlo aquí antes de meterlo al mortero que es más fácil. Y ahora sí lo vamos a agregar al mortero. Y el tomillo es como el rey aquí. El tomillo fresco, delicioso, ustedes lo pueden encontrar en los supermercados, en las bolsitas que están siempre con todas las especies o las hierbas secas. Busquen ahí su tomillo. Y vamos a triturar todo esto bien, a formar una pasta. Le vamos a agregar ahora un poco de... También lo pueden hacer en el procesador si ustedes quieren de alimentos. Pero lo que queremos es como hacer una especie de pasta. Y esto es lo que vamos a usar para untar en los filetes. Imagínense que rico. Y también vamos a usar champiñones. Los vamos a saltear a la par y los vamos a acompañar con la misma marinada. Los vamos a untar. Entonces ahora vamos a agregarle aceite de oliva. Y ustedes van calculando aceite de oliva extra virgen. Para formar la pasta. Y le vamos a agregar ralladura de naranja. O puede ser de limón. Como ustedes quieran. Yo voy a usar de limón. Un poco de ralladura de limón. La verdad que esto le da un sabor increíble. Y hoy le vamos a agregar sal de cocina. Hay que tomar en cuenta que tiene también las anchoas bastante sal. Pimienta negra. Y con esto vamos a frotar ahora con esta marinada. Nuestro filete de carne. Miren que rico. Esta mesa está un poquito baja para trabajar para mí. Pero yo creo que para las cámaras está perfecta. Y además de todo lo que le vamos a poner. Le vamos a poner tocino. Qué barbaridad. Cómo no puede ser rico, ¿verdad? Tocino ahumado. Voy a usar unos pinchos. Pero ustedes pudieran, si no quieren usar pinchos. O si lo cortan en filé miñón. En cortes de filé miñón. Entonces le ponen. O de estos palillos. O lo pueden, si quieren. Hacer con palillos de dientes. Esto lo vamos a hacer así, gigantesco. En todo el borde. Y así vamos ahora a ver la barbacoa. O usted lo puede hacer en casa, en la plancha. Pero acuérdense, tiene que estar bien, bien caliente. El mismo aceite de oliva nos va a servir. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva aquí a la plancha. Buen aceite de oliva extra virgen para untar aquí. Maravilloso. Y ahora lo vamos a colocar sobre la plancha. Voy a ponerle la marinada encima ahí, que no se la quise poner antes, para no desperdiciarla. Y le poní yo. Anchoas, sal, pimienta. Qué rico. Y vamos a saltear los champiñones. Que hay un poquito de anchoa que se me salió. Los champiñones. Vamos, miren lo que vamos a hacer. Vamos a pelarlos un poquito, pero eso es bien fácil de hacer. Con este cuchillo. Solo para que se impregne. Pero ustedes los pueden dejar si quieren así. Los voy a dar con todo y el tallo. Y solo les voy a hacer ligeramente con el cuchillo una pequeña peladura. Estos son los champiñones parisinos. Y con la misma marinada vamos a frotarlos aquí y a tirarlos a la plancha. Estos van a estar como de unos seis minutos. La carne sí que no les quiero decir qué punto ni qué tiempo, porque a ustedes depende el grosor, el tamaño de la carne, el gusto. Una buena carne debe de estar muy poco tiempo, bien quemada por fuera, sellarla a fuego altísimo y a un término medio para que sea buena o casi crudo. Tres cuartos ya la carne a veces pierde mucho de su potencial y de su sabor. Pero bueno, de todos los gustos hay. Por eso también tenemos que conocer a nuestra familia cuando lo estamos preparando. Los champiñones con todo el adobo que le hemos puesto van a quedar riquísimos. Vamos a preparar ahora una salsa verde que va a ser el complemento. Así que ordeno un poquito aquí y continuamos. No me cambien que estoy haciendo barbacoa en el jardín. Ya estamos en la barbacoa del jardín. Nuestros champiñones ya están. No hay que cocinarlos mucho, no hay que encogerlos. A veces las personas que por primera vez trabajan con cualquier tipo de seto champiñón tienden a recocitarlos mucho. Hay que dejarlos un poco crudos. Y los hemos marinado con la misma marinada de la carne que es una marinada que lleva un poquito de aceite de oliva. Con bastante, le hemos puesto tomillo fresco, falladura de limón, anchoas, ajo, machacado, sal y pimienta. Y eso le ha dado mucho sabor. Con esa misma marinada, hemos marinado la carne. Le está dando sabor y tenemos que estarle con la brocha que no la encuentro en este momento. Estarle untando un poco a la carne. La carne le pusimos también cocino alrededor y hoy vamos a preparar nuestra salsa verde. Y la salsa verde que ya hemos hecho salsa verde la pueden hacer en un recipiente hondo y picarlo todo finamente y después ponerle y agregarle el aceite. O lo pueden hacer en el procesador. Yo tengo extensión aquí. Se me va a ser fácil. Un poquito de vinagre dulce. Voy a usar vinagre manzámico. Un poco de vinagre de manzana. Todos estos vinagres los encontramos en los supermercados y esa es la ventaja. ¿Verdad? Que los podemos usar. Aquí está mi tapón. El vinagre de arroz de la comida japonesa oriental queda rico. Lo pueden usar. Y vamos a usar una mezcla de hojas de menta. Ustedes pueden comprar estas que vienen ya mezcladas con albahaca y un poco de perejil liso. Yo voy a hacer suficiente cantidad nada más como para cubrir la carne para dos. Luego le vamos a poner un poquito de zumo de limón o jugo de limón. Que zumo y jugo es la misma cosa. Y esto combinado con los vinagres dulces queda muy bien. Le vamos a agregar alcaparras. Alcaparras hay baratas y hay muy finas. Para este tipo de cosas no hace falta que ustedes utilicen una alcaparra muy costosa. Y ahora le vamos a agregar, bueno, vamos a poner así un poco de ajo, un diente de ajo grande. También a la banana le pusimos ajo. Y hemos hablado que el punto de la carne depende del gusto. De cada quien un poco de mostaza tipo Dijon de Ellis le da un gran sabor. Ahora venimos ya con las anchoas y unos ocho filetitos de anchoas. Antes también le pusimos anchoas. Esto lo va a hacer más rico todavía. La anchoa es bien salada. Son filetitos de pescado riquísimos. Sal de cocina. Recordando que la anchoa es lo que les decía antes, salada. Pimienta. Vamos a ponerla aquí. Para hacerse orar, no, de que quede bien fija. Pero antes que nada voy a sacar mi carne. Ustedes tienen que saber el gusto de cada miembro en su casa, de cómo les gusta. Vamos a quitar después los palillos. La mía está algo roja por dentro. Y la voy a dejar reposar para que los jugos se recojan. Siempre es mejor hacer eso. Y hoy vamos a... Esto me queda levantado. Muy bien. Los procesadores de alimentos son fáciles, pero hay que saber siempre colocarlos. Si no los colocamos, no. Suficiente. Y ya tenemos. Y barbacoa, como es nueva, ustedes pueden escuchar que las piedras están algo escandalosas. Vamos entonces ahora... Vamos a... Está caliente, está caliente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a retirarle los pinchos, que los pinchos lo hice nada más para que el tocino se sujetara y ayudara a darle un poco de grasa a la carne. Vamos a cerrar esto, no vaya a servir, ¿verdad? Aunque fue regalada con amor, las piedras están tronando de la barbacoa. Están protestando. Y entonces ustedes arreglan cada plato. Así, ponen unos cuantos champiñones. Pueden acompañarlo de una rica ensalada. Y vamos aquí a la salsa verde. En el momento que lo sirven, le pueden agregar un poco de salsa verde. Es una delicia. Y imagínense todo el sabor que puede llevar este plato. Y entonces le vamos a colocar un limón. Hagan una rica bebida, una sangría, un cóctel de jocote, un cóctel de marañón. Con soda. Y ese es ya nuestro primer plato que hemos hecho. Vamos a hablar de las calorías. Si son 7 onzas como esta carne, las anchoas tienen un poquito de calorías. Son 208, no está nada mal. Y de sal 24, 25.4. De proteína 35.79. Buena proteína la carne. De grasa 51.3. Porque le agregamos el tocino, podemos quitarle un poco de grasa. La carne era bastante magra, muy buena. Carbohidratos 21, 29.1. Colesterol 53.4. Más o menos, regular el colesterol manejable. Y de fibra, 19.33. Ese es un buen filete de carne para un fin de semana. Que tenemos tiempo para hacer la digestión a la hora del comer, ¿verdad? Vamos a seguir con más recetas. Estén pendientes de nuestro especial de barbaco. Gracias. 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 Gracias.